La Fiscalía española pidió 8 años de cárcel y una multa de casi 24 millones de euros, más de 100 millones de pesos colombianos para Shakira. Se le acusa de seis delitos contra la Hacienda Pública por defraudar 14,5 millones de euros, al evitar el pago de impuestos sobre la renta y patrimonio entre 2012 y 2014. El equipo legal de la cantante había mantenido conversaciones con la Fiscalía para llegar a un acuerdo. Shakira rechazó el acuerdo con las autoridades y aseguró dejar el tema en manos de la ley, decidiendo ir a juicio y enfrentar los cargos que le formulan las autoridades. La cantante ya devolvió los 14,5 millones, pero podría ir a prisión por el supuesto fraude que implicó mentir sobre su estancia permanente en España. Sus abogados aclararon que cumple con todos los requisitos legales. Shakira asegura que es inocente. Por ahora, el juicio de Shakira no tiene fecha de inicio. De acuerdo con medios locales, sería un caso extremo si Shakira va a la cárcel, pues otros casos similares de evasión de impuestos han logrado acuerdos. ¿Qué cree que pasará con Shakira?